¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo Kinevideos del mundo de Pokémon GO! ¡Wow! Está genial esto, está genial porque tú sabes que cada fin de semana te traigo algo diferente como el fin de semana pasado, ¿te acuerdas? Bueno, esta vez te traigo algo especial que yo no quería hacerlo, decía así, no, así, no pero la verdad es que sí quería, sí, para que vaya a andar mintiendo, para que vaya a andar diciendo cosas porque la verdad es que la casa creadora Netflix está de luto entre paréntesis ¿Por qué de luto? Razón, yo les voy a decir, resulta que se crean, pues perdón, a través de la historia se crearon tres grandes cosas, la animación, las casas creadoras y las personas que dejan la cagada, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque está Netflix, está en unión de Toei Animation, que mejor, y está nada más ni nada menos que Kuro Mada, que es el CIE de Saint Seiya, traducido aquí a Latinoamérica como Caballeros del Zodiaco y tenemos un trailer oficial, un trailer que está dando mucho que hablar a través de las redes de hecho, Kuro Mada tuvo que cerrar su Twitter, porque estaban perrotados al dedo y lo dejaron pero ellos, por tan pobre, y se tuvo que ir, pero no es tan pobre, porque se mandó las cagadas ¡Arruinó la infancia de miles! y de verdad, de verdad, algunos con infarto anal, nunca se había visto eso, pero resulta que sí, efectivamente nos vamos con lo que sería, nada más ni nada menos, que el trailer oficial de Netflix en esto sería Los Caballeros del Zodiaco a través del mangaka, ¿sí? mangaka oficial que sería Misami Kuro Mada, vamos un anime original a través de la historia han existido guerreros conocidos como Caballeros el ganador recibirá wow, a ver, a ver, a ver, primero, primero, primero estamos escuchando una voz que es genial, a mí me gusta la voz narratoria dentro de todo porque quizás que no sea la voz original Los Caballeros del Zodiaco bueno, está bien, está bien, pero dentro de todo, me gusta, me gusta la voz, una voz en buen término narrativo, tiene color de voz, se podría decir, que está buenísimo ahora nos estamos dando cuenta que está el patriarca, el patriarca con abajo, con la armadura de Pegaso que siempre me he explicado porque al fin y al cabo tenían que hacer como ejercicio con eso era muy pesado el cuadrado en el cual dentro venía la armadura, wow, pero a full y la caja era muy pesada, ok, nos estamos dando cuenta que ahí, ahí, si no fuera por la ropa diferente nosotros no sabemos qué mierda es, porque resulta que no hay ninguna diferencia entre patriarca y sus guardias se podría decir que están, no, no, la verdad es que, no, ok, pero entendemos que dentro de todo es el patriarca seguimos no, 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 no escucharon ese a escucharon escucharon a Pegaso decir a porque es one, es one ahí estamos viendo a Cassius y es one quien dijo a ya, ya ok, no vamos a entrar en tanto en tanto detalle, tanta discusión, porque puede que haya sido un error, ok, que después se reponga eso, ¿ok? Listo, nos estamos dando cuenta que ahí está Cassius batallando con Sella como en la animación original, ¿ok? Vamos. Nunca antes vistos. Ahora el destino del mundo depende de una nueva generación de caballos. A ver, a ver, a ver. Yo no entiendo porque la caja grande debería tener toda la armadura ahí, ¿cierto? Y resulta que ahora te traes esas chapitas como un poco más de esas medallas del ejército, las tiráis al piso y se hace una especie de ritual de no sé de qué mierda y ahí te sale la armadura. ¡Anda a cagar, mierda! ¿Cómo puede ser eso? No, 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 no. Eso ya es otra cosa. Lo que pasa es que los chinos y los japoneses quieren todo hacerlo a través de nanotecnología, weón. ¿Eh? Piensan que todo tiene que ser chico. Claro, como ellos tienen la... Claro, piensan que todo tenemos que... ¡Ah! Ya, ya, ya. Vamos, vamos con... ¡Palleros! ¡DRAGON NACIENTES! ¡SIRU! ¡DRAGON NACIENTES! ¡Ellos son los caballeros del Zodiaco! ¡JUNTOS PODEMOS HACERLO! ¡No! No, no estamos en un error. ¿Escucharon? ¡JUNTOS PODEMOS HACERLO! O sea, disculpa, pero... ¡JUNTOS PODEMOS HACERLO! O sea, hasta yo lo voy a hacer así. ¡JUNTOS PODEMOS HACERLO! ¡Dale más color de voz! ¡MATICES, HOMBRE! ¡MATICES! ¡CÓMO VAS A HACER! Personalmente, me gusta la animación, la forma, aunque se ve un poquito de goma, pero hay que entender más o menos la animación. Está bien, ¿sí? No hay... ¿Para qué nos vamos a fijar en tantas cosas? Los matices, vemos las nubes bien distorsionadas entre ellas, que no son nubes tan redondas ni nada. Sí, está bien, me gusta. Pero la voz de Seiya como personaje principal, la verdad es que no, no, se fueron a la mierda. O sea, por favor, ponen un poco de empeño. Es como si ni siquiera le estuviera poniendo empeño la voz de Seiya. Y no me refiero a Jesús Barrero, que ya está fallecido. O sea, se entiende que no puede hacer la voz, porque ya está viendo las flores desde las raíces hacia arriba. O sea, ya está en la tumba, ¿eh? Ya no puede hacer esta hueá. Pero eso no quiere decir que no te puedas encontrar alguien igual. Así que no vengas a hacer tantas cagadas, por favor. Por favor, curumada, curumada. De momento, la voz de Seiya te la puedes poner bien atornillada hasta donde nunca te va a llegar la luz del sol, weón. ¡Nos están atacando! No dejen que se lleven la armadura dorada. Te doy mi palabra. Esto es algo que no podemos... No. Bueno, falta poco que venga un F-16 con unos submarinos de repente que suban, weón, entre la tierra. Y no sé cómo. F-16, aviones de combate, weón. Falta poco que salga con un AK-47, weón, matando. ¿Cómo se le ocurre? De tiempos anteriores. Porque hay que entender que esto se basa en una mitología. En primer lugar, se basa en una mitología. A ver, disculpen. Yo no estoy tratando de sobreactuar. De verdad que me da mucha rabia. No puedo entender cómo una serie original, de un contexto original, puede variar tanto. O sea, está bien. Ya. Variar un poquitito, qué sé yo, como los chinos tienen la guayas chicas. Tirar un poquito al piso la plaquita. Y que te salga la armadura. Ya, está bien. Nanotecnología, pero a full. Está bien. Te la compro, weón. Y hasta... Hasta te aplaudo. Ya me estáis huepeando que están saliendo aviones de combate. Tirando lanzacohete, weón. Están tirando misiles. Misiles se están tirando, weón. Los caballeros deben hacer cosas que las personas normales no pueden hacer. Eso fue increíble. Te lo dije. Yo no voy a mentirles. Cuando supe de que Sean era mujer, quedé como culo en el agua, anonadado. No lo podía creer. La verdad es que no podía creerlo. Y yo decía, están hueviando. Están hueviando. Porque Sean no es que sea gay. No es que sea afeminado. Lo que pasa es que Sean tenía el corazón bien puro. Y eso se da basado a través de la saga de Hades también. En el cual él no le gusta pelear. No se siente bien matando. No le gusta. Pero lo hace por sus ideales y por defender a sus amigos. Y por ciertos principios que para él estaría, obviamente, Atena y su compañerismo. Pero cambiarlo a mujer ya es otra cosa. Ahora, Kurumada, a través de sus redes sociales, dio el comunicado. Que lo había hecho porque quería incluir mujeres. Porque dice que hay gran cantidad de mujeres que ven la serie y que le gustaba mucho. Y él, como sorpresa, quería hacer esto. Pero no entiende que las mujeres estaban enamoradas. Sí. Pero de la serie original, hombre. De la serie original. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Que sería lo mismo que Ash, de Pokémon, estuviera con Pikachu? Y de repente, de la nada, qué sé yo. Ash es mujer. ¿Crees que sería lo mismo en una serie? ¿Cómo te llamas? Ash. ¿Que sea mujer? Y aunque le cambies el nombre, da lo mismo, hombre. Te cambia todo. Bueno, Ash es el personaje principal y Seiya es el personaje principal. Ya, dejemos el personaje principal y pongamos los principales secundarios entre paréntesis. Porque tampoco serían secundarios. Igual son parte de los personajes principales los demás caballeros. ¿Ok? Por ejemplo, Sean, qué sé yo, Icky, etcétera. Se entiende. Pero es como entonces, es como que ya, Ash deja lo hombre, entonces cambias a Pikachu. O sea, ya no es Pikachu el Pokémon, sino que pones un Charmander. Cambia totalmente todo, hermano. Todo. No puedes llegar y hacer eso. ¿A quién se le ocurre, hermano? ¿Tú crees que dan ganas de ver la animación de esa forma? No puede ser. Ve cuántos argumentos tienes que dar para un trailer así. ¿Cuánta cantidad? Ya no es que cambies algo. No es que cambies la chapita, como dije. No es que cambies el qué sé yo, el patriarca. No es que cambies un poco, trates de hacer narratoria a la voz de Doco, que en estos momentos estoy dando a entender. Y tratas de cagarte encima de Jesús Barrero, que ya no está en este mundo, con la voz asquerosa de Seiya. Sino que además le cambias un personaje primer... No, principal secundario, porque no es secundario tampoco, Sean. También es uno de los personajes principales. Pero el principal es Seiya, ¿se entiende? Entonces, no puedes hacer eso. Ya son muchos errores. Muchos errores, hermano. Muchos. Ellos son los caballeros negros. Sino una fuerza malvada. Tenemos que atacarlos juntos. ¡Seiya, ahora! ¡Meteoro de Pegaso! Seiya, activa tu cosmo. Ya, saben que ya no lo quiero ver más. Tenemos que atacar juntos. ¡Meteoro de Pegaso! No, vete a la mierda. Vete a la mierda. Ya. Y ahora aquí terminaría, ¿no? ¡Aaah! Curomada, Toei, Netflix. Disculpen lo que voy a decir. Quizás muchos no estén a favor. Pero esto, esto es asqueroso. Es asqueroso. Con razón, Curomada tuvo que cerrar el Twitter, po, weón. Con razón. Quizás que lo vuelva a abrir. Quizás que lo haya dejado suspendido momentáneamente. Pero con razón, po, weón. ¿Cómo mierda se te ocurre hacer tantos argumentos y hacerlos cagar de la nada? Esta serie tenía historia, hermano. Esta serie tenía historia. No reclamaste tanto cuando se estaba haciendo la saga de Hades. No reclamaste tanto cuando se estaba haciendo esa saga. Y ahora resulta que de la nada te la están poniendo, pero hasta con Mayu y Ketchu, weón. No, weón. No, no puede ser. No puede ser, hermano. No puede ser. Y anda a saber cuántas cosas cambian. Nosotros estamos viendo el tráiler. Estamos viendo el tráiler. Ve tú a saber cuántas cosas están cambiando en la serie de carácter general. Bueno, chicos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios, de verdad. Suscríbanse, denle like, comenten, comparten. Dejarles bien clarito que esta es la reacción natural. De verdad que me dio mucha rabia. La verdad es que... No, no, no. Quedé, pero como culo en el agua, anonadado. No puedo creer que haya hecho algo así Netflix. Es que son tres grandes, hermano. Kuromada Producciones. ¡Kuromada! No estamos hablando de cualquier persona que se pescó la serie, como ha pasado anteriormente. Se llaman, no sé, Ronky, etc. No pasó eso. No pasó eso, ¿ok? Ni siquiera dejó, ni siquiera Akira Toriyama dejó que le cagaran la serie. Pero resulta que Kikuromada, con Netflix y nada más ni nada menos que Toei, se violaron a los Caballeros del Zodíaco. Bueno, aquí está. Suscríbanse, denle like, comenten, comparten. De verdad, déjenme tu comentario. Déjenme tu comentario. Y no importa si le das dislike. Si le das dislike, también van a Netflix. Así que, da lo mismo, de verdad. No, no, no me importa. No me importa. Lo que sí, gracias por tu apoyo, de verdad, de todo corazón. Se les quiere mucho. Y bueno, este fue el querido video. ¡Arriba la vida! ¡No veas esta mierda! ¡No veas esta! ¡No veas esta mierda! ¡Por qué no la puedo ver! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Ey! Recuerda que puedes enterarte siempre de lo nuevo. Sí, suscríbete a través de los links que dejamos en descripción de videos. Y en los links que están bajo imagen de cabecera del canal. Para suscribirte de forma más rápida.